Muy bien amigos, nos encontramos acá en la final regional de Rugby, donde se jugará Linares vs All Thunder de Talca. La final amigos míos, hoy ya veíamos como se estaba preparando el equipo de Linares, hay gente en el público, vamos a entrevistar, tenemos de todo. Vive Linares, presenta el momento deportivo y por supuesto, acá en el Rugby. ¿Cómo ha sido el esfuerzo de los chiquillos, el esfuerzo de la directiva para poder lograr este objetivo y llegar a esta instancia? Bueno, ha sido difícil, ha sido duro, hemos tenido que batallar desde mucho tiempo atrás con el tema de la cancha, no tenemos una cancha estable para poder entrenar. Gracias a Dios este año la Atlanta de NAP nos ha facilitado su cancha, que es de fútbol, pero nos ha facilitado ese recinto deportivo para poder entrenar. Aprovechamos de agradecer a ellos porque ha sido de mucha importancia y gracias a eso hemos podido entrenar de manera más regular que los otros años. Queremos darle gracias también a la compañía que tenemos hoy, de Río Linares, a la comunidad social, a la comunidad nacional. ¡Un, dos, tres, diez, vamos! ¡Ostras! Lo que más me tiene contento es que los niños demostraron el nivel que realmente tienen. Yo pido gracias a toda la gente que nos apoya, este es un club modesto pero con harto corazón. Oye, ¿cuál fue el resultado del final del partido? Bueno, terminó 21-17 a favor de nosotros, nos costó mucho, ustedes vieron el partido. ¿Hartas lesiones o no? Sí, sí, hemos, durante el campeonato, muchas lesiones, yo mismo me fracturé la mano, tuve que operarme. De hecho se fracturó la cabeza, pero está bien, vamos, vende a poco, hay que mantener el nivel nuevo. Hablemoslo, harta comunicación. ¡Pruébelo! Ahora el segundo tiempo, ellos están cansados, va a pasar por nuestra. Ahora los reventamos, ahora los reventamos. ¡Nosotros tenemos físicos, ellos están cansados ya! ¡Vamos a matar los ataques! ¡Vol venir a Linares a jugar, vámonos! ¡Vámonos! ¿Cómo está, compadre? ¿Cómo está, don Mario Mesa? ¡Aquí tenemos los talquinos arrodillados! ¡Arrodillados los tenemos! Y yo eso no se lo voy a permitir. Sabemos que la municipalidad tiene aportes al equipo de rugby de Linares, ¿no es cierto? Estamos trabajando con el equipo, el Weychafe, ya hace cuatro años a la fecha, aproximadamente. Y obviamente si salen campeones, el compromiso no solamente tiene que ser ahora, sino a futuro. Un apoyo permanente, institucional, a un grupo de jóvenes particularmente, que de la nada se levantaron y están disputando una Copa Regional hoy en día. Veo a don Mario bastante familiarizado ya con el balón, ¿eh? Que me gusta como le hacen así. A ver, ¿podríamos probar algo, eh? Ya, dale, dale. Es que está buena esta pelea también. Estamos acá en la barra de Linares, prácticamente, pero con algunas infiltradas de Ossos, ¿no es cierto? ¿Por qué Ossas juega en rugby también? Sí, jugamos rugby. Con la rama femenina de Ossos. Ah, miércale. Después se mostramos una jugada y... ¿Lo podrían taclear después, o no? Sí, a todos los cursos. ¿Segura? ¿Compromiso? ¿Sí? Ya, bacán. Nos encontramos en la barra de Linares. Mira como la euforia de las chicas, ¿cómo están acá? ¡No, déjame ganar el cabro! ¡No, déjame ganar a mi hijo de mierda! Quiero decir a Linares que apoyen a los chiquillos, sobre todo a hoy día que se están candidateando. Que no se olviden que Linares saca la cara con estos niños. Sacrificios de ir a entrenar, sacrificios de ir a los partidos por sus medios. Que estudian, trabajan, igual están en los entrenamientos. Sí, durísimo el partido, con el corazón a full, los 80 minutos. Bueno, en algún momento del partido preocupaba igual, porque no se dieron las cosas como lo habíamos planteado. Pero pudimos revertir el marcador y por suerte ser campeones. Vamos a explicar que en este deporte no tan solo los hombres somos los que jugamos. rugby, sino que también las mujeres practican este gran deporte. Como podemos ver ahí, tenemos a tres jugadoras del equipo de Osos de Talca. Las cuales están haciendo pase-torpedo. Que es un pase que se da para entregar el balón a una distancia mayor. La posición que estamos viendo en estos momentos es el famoso line. Que se ocupa para cuando el rival o el equipo que tiene el balón en posesión quiere recuperar la pelota en un tiempo determinado. Aquí estamos finalizando la jornada de rugby que se vio hoy en la ciudad de Linares, donde Wade Chaffes salió campeón. Oye, ¿qué onda? Estamos terminando la nota. No, vamos a hacer la nota. Si yo soy periodista, pues... Chiquillas, por favor. Sí, sí, topo yo. ¡No! Y así de esta manera despedimos la nota con un excelente tacle a la persona que quería quitar pantalla. Nos vemos.